Nosotros tenemos una gran tendencia, Pilar, a acabar la gente que nos dio alegría, hombre. Y si ustedes lo revisan, James no nos ha hecho y nos ha puesto a sonreír. Y aquí decimos, no, es que si James hubiera querido ser más, pues pucha, seguro. No, madre, pero nadie puede olvidar lo que sí fue. O sea, no puede estar por encima lo que pudo haber sido de todo lo que sí fue. Eso es lo que más me molesta con la crítica de James, pero ya puntualmente lo que está pasando con él. Ayer James, por ejemplo, no hizo el mejor partido, jugó mucho mejor contra Uruguay. Pero el James que tenemos hoy es ese que muchos reclamaban. El James Maduro, el James Líder, el James que el muchacho que va a entrar le da un abrazo. El James que llega y habla con su técnico cuando lo saca, va a decir, gracias, profe, se va. El James Líder que va y presiona un árbitro. Hoy la selección no tiene la brillantez del James del 2014, porque ese James no va a volver. Es que pasaron casi ocho años desde 2014. Es obvio, todo el mundo cumple años, es un ser humano. Pero hoy tenemos, hoy la selección tiene un líder con la camiseta 10. Porque listo, la figura fue Lucho. Pero lo que decía el profe, lo que significó James empujando a los compañeros, braviando al árbitro, pidiendo que el público se levante. Y James viene haciendo eso. Él volvió y le pedíamos, ok, James, lidera a todos estos chicos. Y James está cumpliendo con esa premisa. Yo creo que el entrenador hoy en la cancha se siente representado. Y el país hoy siente que el que tiene la 10 es su líder. Porque es un símbolo. La simbología en el fútbol es importante y en la vida. El que porta la 10 tiene que ser más que un jugador. Y James hoy es eso. Hoy está madurando. ¿Quién volvió a hablar de James en Twitch? James está dedicado a ser un mejor líder. Y obvio, juega bien y marca diferencia jugando también todavía. Pero sobre todo le adicionó a esa calidad una madurez y un liderazgo que lo necesita este equipo que está lleno de jóvenes o de futbolistas que están intentando acoplarse a la camiseta de la selección. Estábamos esperando el gran partido de Lucho. Y es un jugador top. Listo. James está para decirle a estos chicos, venga Kevin. Venga, tranquilo. Venga que yo lo apoyo, hermano. Tranquilo. Entró Richard. Venga Richard. Venga para acá. Hoy tenemos un gran líder de la selección Colombia que es James Rodríguez. Y hay que valorarlo en esa madurez y en eso que le pedíamos. Y hay que valorarlo en esa madurez y en eso que le pedíamos.